La Benjamina de los Reyes no lo hace con intención pero tampoco puede evitar dejar detrás a la heredera, de acuerdo al orden natural de estructuras de la Casa Real Española, por orden de nacimiento y de circunstancias. La princesa Leonor es quien está llamada desde el primer día a ser el gran proyecto y objetivo que garantice la continuidad de la monarquía en el futuro, por ende toda la atención y los focos de las cámaras deberían ir alineados en su dirección. Pero hay quien dice, y en ello no faltaría razón, que, desde siempre, la infanta Sofía ha sido la estrella con mayor fulgor y esto generaría serias preocupaciones a lo interno. Pues así no es precisamente el orden de las cosas y los reyes Felipe y Letizia el brillo que rodea a la figura de la Benjamina del clan, más allá de un tema de belleza o frescura propia de la adolescencia, radica particularmente en su personalidad. Es mucho más desenvuelta, sociable y extrovertida que la heredera al trono y, aunque no resulta intencional, pues la niña tiene muy en claro su rol secundario y no alberga celos ni otro sentimiento adverso que perjudique a Leonor. Su esencia es completamente distinta incluso a la de sus antecesoras. Esto lo ha reflejado el diario catalán El Nacional al hacerse eco de un detalle que para la revista Hola, es motivo de total sorpresa, pero en honor a la verdad no lo es tanto. La niña, quien realmente logró convertirse por segundo año consecutivo en absoluta protagonista de la fiesta nacional el pasado 12 de octubre, parece decidir con cada elección personal ser la contraparte de la princesa Leonor. Si bien a la primogénita se le imponen códigos, estilismos e incluso comportamiento y hasta la carrera que estudiará en la universidad, la infanta Sofía va por sentido contrario en cuanto a gustos personales, no lleva tacones porque no los necesita, si quiere puede ir en pantalones y no con vestido a los actos oficiales y jugar al fútbol en el colegio, pero si hay un detalle que verdaderamente destaca es que la joven royal, a diferencia de la reina Leticia y la princesa Leonor, sigue sin tentarse a abrir ceollitos en las orejas para llevar pendiente, ella como los chicos o como las chicas impendientes. Tal cual, describe el diario antes consultado en referencia a la decisión de la infanta Sofía de no perforarse, aunque llame la atención el tema de su parecido con los chicos, pero la verdad es que si algo hay que distinguir es que la pequeña es el verso suelto de la familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.